La diplomacia pública es una actividad que se viene practicando desde hace siglos, no es ninguna novedad. Hay anticipos de esto, por ejemplo, en los esfuerzos que hacían los romanos para educar a todos los hijos de los reyes de los estados amigos o los estados vecinos, anticipando en varios siglos el trabajo que luego vamos a hacer ahora con los programas masivos de intercambio. Hay esfuerzos de este tipo sumamente imaginativos. Napoleón, en el tiempo del imperio, quiso darle sustento a la ocupación militar de Egipto imaginando la posibilidad de convertir a todos los soldados en musulmanes. Él pensaba que de esa manera se podía hacer más llevadera la ocupación. Hay experiencias de intervenciones de este tipo con audiencias extranjeras desde siempre. Pero la historia de la diplomacia pública moderna comienza a principios del siglo XX, cuando hicieron su estreno en los medios de comunicación masiva, fundamentalmente la radio, luego la televisión, que permitieron por primera vez llevar adelante programas con relación a públicos extranjeros que no implicaran el desplazamiento de personas hacia esos países o desde esos países, hacia el nuestro. Fue posible, a través de las experiencias radiales, hablarle al enemigo durante la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Fue posible crear canales de televisión que operaban en Miami para poner a circular en la isla de Cuba la información que el régimen de Castro censuraba. En estos años seminales en la historia de la diplomacia pública se ensayó distintas maneras de ir más allá de las fronteras aprovechando las tecnologías soportantes de la época. En general, los resultados de estos programas pioneros en la etapa moderna de la diplomacia pública fueron más o menos discretos. Los medios masivos de comunicación en general no permitieron producir cambios muy espectaculares detrás de la cortina de hierro, por ejemplo, en el caso de las iniciativas impulsadas por Estados Unidos. Hubo, sí, algunos logros interesantes. Por ejemplo, los programas masivos de intercambio estudiantil llevados adelante por Estados Unidos que contaron con la concurrencia de más o menos 700.000 personas hasta el 2003 permitieron contar con élites en países de distintos continentes bien aculturados, bien conocedores de la realidad americana e intervenciones de ese tipo que todavía no son 100% basados en las herramientas tecnológicas funcionaron bastante bien. Un ejemplo notable de éxito de programas de diplomacia pública fue el impulsado por alemanes y franceses luego de la Segunda Guerra Mundial. Ese puede ser el caso paradigmático que te muestra todas las posibilidades que esto puede tener a través de las acciones concertadas llevas adelante por las dos cancillerías. Fue posible lograr el encuentro de los antagonistas históricos que habían sido los detonantes de todos los conflictos militares desde el siglo XIX en adelante. En general, los programas de diplomacia pública comenzaron a vivir una cierta declinación al término del periodo de la Guerra Fría cuando los estados, la superpotencia en particular ya no encontraron razones suficientes para prolongar los esfuerzos que estaban haciendo para hablarle, entre comillas, al enemigo para a través de ese diálogo lograr el acercamiento necesario para defender ideas, defender proyectos, defender posiciones o mostrar sencillamente lo que uno es. En general, a fines de los 90 los presupuestos para proyectos de diplomacia pública tendieron a recortarse bastante. El año 2001 se produjo el atentado a las Torres Jimelas que marcó un punto de inflexión fundamental. Ese hecho de terrorismo removió los cimientos de la sociedad norteamericana. Los norteamericanos, transformados en potencia única, comenzaron a preguntarse por qué estaba pasando con el mundo que había allá afuera. Eso sucedió al mismo tiempo que comenzó a producirse un salto tecnológico fundamental como resultado de la irrupción de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información centrada en Internet, cuando comenzaron a aparecer las herramientas tecnológicas que ahora nos resultan familiares, que hacia el 2005, 2006, cuando se produjo la inauguración de la etapa de la web 2.0, permitieron que en serio y por primera vez los impulsores de programas de diplomacia pública pudieran entrar en contacto efectivo, real y masivo con audiencias planetarias. Las redes sociales, los sitios web que incluían elementos de interacción, permitieron que por primera vez que los ciudadanos de todas partes pudieran hacerse parte de temas, de discusiones, que antes estaban siendo abordadas solamente por minorías bien selectas. y comenzaron a ejercer en forma bien activa una especie de ciberciudadanía cuyos efectos conocimos por primera vez hace uno o dos años con la primavera árabe y acá en Chile con las movilizaciones estudiantiles. Estas ciudadanías encabritadas de todos los continentes quisieron tener una posición en distintas áreas temáticas, entre ellas los asuntos internacionales. Y eso marcó otro punto de inflexión, porque ahora los diplomáticos tuvieron la posibilidad en serio de realizar un trabajo a gran escala con públicos extranjeros o con públicos internos incluso que podían ser tratados con la misma inteligencia que uno podía tratar a los públicos extranjeros como otros. Algunos servicios exteriores descubrieron el potencial que tenían estas nuevas herramientas, pero no fueron ellos quienes sembraron el camino. La utilización inteligente de las herramientas tecnológicas actuales para conseguir los propósitos de la diplomacia pública por primera vez fueron usadas por organismos no estatales, por ONG, por organizaciones terroristas como Al-Qaeda, que con dos o tres pesitos, con muy pocos recursos, lograban causar terremotos mundiales, lograban instalar temas que antes no existían, ayudaban a que se globalizaran muchos problemas y que fuera necesario buscar soluciones que trascendían los horizontes nacionales. Esos operadores externos al ámbito de los expertos en diplomacia que supieron cómo usar estas herramientas durante algún tiempo llevaron la delantera y se transformaron en expertos en social media, sacando todas las ventajas políticas con relación a eso. Hacia fines de la década del 2010, digamos, y en los últimos cuatro o cinco años, hemos visto cómo los Estados han ido con rezago, pero con inteligencia y con planificación, aprendiendo cómo apearse a este buque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!